Caprichosa eres tú Muchas veces lo sé No te importan los demás Y quieres todo hacer A tu manera ¿Por qué te comportas así? Y como una ilusión Prefieres tú vivir En el pasado que se fue La gente te daña No lo comprendes Y te hacen llorar Angustiada estás Con las personas nunca te entiendes Pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí Ya verás Aunque mil tormentas vendrán Cuando de noche llegues a tu casa Y el alma sientas herida Cuenta conmigo amor Porque tú y yo Uno solo seremos los dos Y muchas cosas juntos Vamos a hacer Mi valor va a protegerte Mientras vivas aquí Bien Cuenta conmigo amor